Soy Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional en la Embajada de Estados Unidos en México, para decirles que todas las políticas de inmigración implementadas en años recientes continúan en efecto, incluyendo las restricciones de cruce fronterizo, las expulsiones inmediatas debido al COVID y los protocolos de protección al migrante. Estamos enterados de los rumores de que las políticas migratorias cambiarán pronto, pero no hay forma de que eso pase en fecha próxima. Por ejemplo, hace unos días un grupo intentó cruzar por una garita en el Paso, Texas, pero lo único que consiguió fue que se cerrara la garita varias horas y que nadie entrara. Este es un viaje mortal. La patrulla fronteriza recuperó más de 250 cuerpos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México el año pasado. Hubo dos muertes apenas la semana pasada, cuando los traficantes abandonaron a docenas de migrantes en una tormenta de nieve en Texas. Los traficantes no cuidan la vida de los migrantes y no les importa su seguridad o futuro. El llegar a la frontera de manera individual o como parte de un grupo grande no ofrecerá ninguna ventaja ni prioridad en el intento de cruzar. Así es que hay razones legales, de salud y climáticas para evitar tratar de cruzar. No pierda su tiempo y dinero y no ponga en riesgo su seguridad ni su salud. Nuestro mensaje es claro. Si ingresa al país ilegalmente o viola las órdenes de salud pública, enfrentará una acción inmediata, incluyendo la expulsión al momento, el arresto o incluso la cárcel.